bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco a todos ustedes, bendiciones bloqueo responde en nombre de Jesús responde ¿tienen? ¿sí? ok ¿qué pasó? ¿cuál es ese derecho legal? ¿quién te envió? en nombre de Jesús te ordeno que hables ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cómo? ok ¿quién se le entregó? José García ¿y cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? ¿qué pacto hizo José García? ¿qué hizo? en nombre de control responda ¿tú estás ahí porque se le entregaron a Satanás ¿correcto? ¿se le entregó José García? José García es Satanista ¿no? ¿Satanista? 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 tú dices que tú estabas ahí porque te entregaron a Satanás ¿satanista? ¿correcto? 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 José García hizo un pacto con él con esta mujer y contigo? Número de Jesús responde, hizo un pacto, control responda al Número de Jesucristo, control responde, Número de Jesús responde control, control, Tienes que responder en el nombre de Jesús responde control, ok, tú estás y orden, te enviaron ahí a esta mujer, porque José García hizo un pacto, no entregó Satanás, pero déjame decirte algo, ¿quién es más poderoso? La orden que dio Satanás, que dio José García sobre esta mujer de Satanás, volvió en Jesucristo de la libertad, tú sabes quién es más poderoso, tú sabes quién es poderoso, el único poderoso es Jesús de Cristo, y esta mujer aceptó a Jesucristo, esa orden que dio José García quedó anulada, ese pacto quedó anulado, tú no te pescara ahí, porque el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, que es sagrado, que es eterno, que es de salvación, anuló el pacto que hizo José García con Satanás para contigo, ¿entiendes eso? Ok, recogerte tus cosas de ahí, y te vas de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús, nunca me vuelves a ser esta mujer, también te vas de los hijos, de las hijas de esta mujer, recogerte tu reino de ahí, fuera de ahí, tu trabajo se acabó de ahí, tu función se acabó, no tienes nada que hacer ahí, fuera de ahí, el nombre de Jesucristo, fuera, fuera de ahí, control, el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, estamos en la hija de Dios ya, estamos entregados a Jesucristo, fuera de ahí, el nombre de Jesucristo, fuera, para siempre, el nombre de Jesús para siempre, fuera de ahí, fuera de ahí, tu trabajo se acabó ahí, tu trabajo se acabó, tu función se acabó ahí, tu tarea se acabó, desocúpela, 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 totalmente, tu función, tu trabajo se acabó en esta mujer, se acabó, tienes que desocuparla, la orden que te dieron ahí, se acabó, ya quedó anulada, fue el pasto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, la anuló, totalmente la anuló, fuera de control, el nombre de Jesús, fuera de control de ahí, para siempre, el nombre de Jesucristo, desocúpela, totalmente, totalmente, de raíz, de raíz, de raíz, te va a ir totalmente de ahí, el nombre de Jesús, desocúpela, totalmente en control, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar ahí, ese pacto que hizo, este hombre que hizo, José García, quedó anulado, quedó anulado, quedó roto, el pacto de sangre de Jesús, lo anuló, totalmente, totalmente, Fuera de ahí, Fuera, 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 ok ¿qué pasó ahora? repita soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesús me compró ok hermana ¿qué pasó hermana ahora? ¿cómo se encuentra? yo decía 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 ¿qué es lo que se llama? ¿hay algo que se comió? estaba disfrutando hay que hablar de eso hay que hablar de eso ¿qué pasa? ok ¿y si? algo que se ayude es una forma que se escuchaba cuando encontró algo que decía pero ¿cómo había hecho el pacto? no me lo decía claro lo cual me recordaba imágenes de unas unas pastanetas que me había pedido a mí y de mi hija pero él no creció algo él sacó de mí partes íntimas según él pero él usó eso para hacer la donería en contra sí muy común todo en un lado pero está libre cuando usted dijo que sacaron las cosas de mi hija el demonio el demonio estaba muy contento porque usted no lo había mencionado cuando usted lo pensó como que ya no quedó un fío para él tranquila tranquila no se preocupe no se preocupe pero se empezaron a mover los demonios que estaban en la espalda que se empezaron a mover y yo pensé que iban allí pero era otro tipo de control que se estaba haciendo la noche ok tranquila ok tranquila así hermana entonces el espíritu humano que es tratadita José García le decía que no se fuera el demonio correcto sí pero el demonio le dijo que tenía que irse porque ya se había nombrado el pacto correcto él dijo que tenía que obedecer tenía que obedecer porque se rompió el pacto entonces fue bien entonces vamos vamos a seguir hermano ok vamos a seguir ya está mejor ya ok hermano vamos a seguir para la gloria de Cristo ok bendiciones a todos ustedes usted acabo de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa más información recuerde cristolibera.org para que usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria la gloria de la gloria de la gloria de la gloria la gloria de la gloria de la gloria